Bueno, vamos a seguir con otros temas. Creo que vamos por el lado económico, si no me equivoco, vamos por el lado económico. Les decía antes que masa está en China tratando de garronear algún que otro dólar, pero también masa en tierra argentina. Vemos que la inflación ya está totalmente disparada. En mayo fue del 8 y pico por ciento y ahora parece... En mayo, perdón. Bueno, es que parece que va a ir del 8 y pico al 9. El mes anterior fue del 8 por ciento. Sigue increyendo. Tratan de hacer comisiones nuevas. No tratan, crean comisiones nuevas para controlar el precio de cuidado. Otra comisión para empezar a importar algunos insumos básicos que acá están explotando de inflación con una suba que realmente no tiene explicación alguna, salvo que el productor acá se quiere cubrir porque conoce cómo es nuestro país. Bueno, tenemos un montón de cosas. Es una mezcolanza impresionante. Yo no pienso hacerme cargo que lo haga Ramiro Castiñeira, economista. Ramiro, María Eugenia, saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Me escuchás ahí? Perdón. Te dije, te escucho, no te estás. Yo no te escuchaba, perdóname. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramiro, bueno, te tiro a vos el bardo, así nomás te lo digo en un inglés shakesperiano. Bueno, se está yendo todo de las manos. Me da la impresión de que tratan de dar manotazos del gobierno creando estas comisiones para controlar los precios cuidados en un almacén chino, hasta una comisión ahora precedida por el titular de la aduana que va a permitir alguna importación que estaba prohibida, más a tratando de traer algún dólar, algún yuan, pero acá los alquileres, la luz, el gas, los colegios privados, todo sube. Mirá, creo que como bien marcabas vos, ¿no? El gobierno se quedó sin reserva. En este momento las reservas netas del Banco Central están en torno a los menos 2.000 millones de dólares. Es decir, empiezan a correr en riesgo, algún riesgo, al menos los depósitos de la gente, porque el Banco Central se empieza a financiar con los depósitos de la gente. En consecuencia, lo que fue hacer Maza fue intentar a dañar alguna forma de financiamiento. Está desesperado por si el FMI le adelanta 10.000 millones de dólares. Está desesperado, lo vimos también, que se fue a Brasil a intentar buscar financiamiento, que tampoco consiguió nada. Y ahora vemos que también fue a China a buscar financiamiento, y el único anuncio que hizo fue inversiones por 1.000 millones de dólares, andá a saber a qué plazo, que por lo tanto tampoco consiguió nada. Es decir, tenemos un Banco Central que ya no tiene reservas, un gobierno que ya no tiene financiamiento alguno desde el sector privado, ni de los organismos internacionales, ni de los supuestamente países amigos. Así que no hay más dólares, sería la conclusión de... Ese es el título de la película. Ramiro, me asustó un poco lo primero que dijiste. O sea, en base a todo esto, ¿corren riesgo los depósitos de las personas normales, comunes y corrientes? Mirá, evidentemente los únicos dólares que dispone el Banco Central no son del Banco Central, son de la gente. Entonces ahí es cuando empieza el riesgo de cierto manotazo, si querés. De hecho, en el pasado se ha visto cierto manotazo. Y de hecho, cuando hablamos de menos 2.000 millones de dólares de reserva, es justamente porque cierto manotazo hay. Sí, me lo jodió. ¿Hay posibilidades, una vez que se empiece, digamos, que corran los días que no consigamos estos dólares para las reservas del Central, que haya algún tipo de corrida o minicorrida bancaria? Mirá, obviamente los riesgos empiezan a crecer y cada vez son más importantes estos riesgos. No es que no los están. La pregunta es, a ver, es un modelo económico que siempre estuvo viviendo, expropiando el dinero de los demás, estamos hablando de la expropiación de los ahorros en la SACJP, estamos hablando de la expropiación de YPF directamente, o sea, de empresas privadas, estamos hablando del saqueo que le hacen al campo con retenciones y desdoblamiento cambiario, entonces siempre vivieron de plata ajena. Bueno, pero las reservas se acabaron, ya no hay empresas por expropiar y el campo está sufriendo una sequía. Entonces salen al exterior a buscar dinero y tampoco hay. El FMI no les presta, Brasil no les presta, China no les presta. Entonces es reconocer que hoy el Banco Central, los únicos dólares que tienen a tiro son los depósitos de la gente y ahí todo el mundo se empieza a preguntar. Y bueno, ojo que estos se fueron capaces de todo, a ver si terminan también manoteando el dinero del sector privado, ¿no? Hablaríamos como para el que nos está escuchando y tiene una cuenta en dólares y otra en pesos, ¿correría riesgo la de dólares, no la de pesos? Sí, en principio sí, a ver, todavía no corre riesgo en el sentido que hoy si el Banco Central quiere devolver todos los depósitos en dólares, puede. ¿Por qué? Porque estamos hablando que las reservas son menos 2.000 millones de dólares y imaginate el Banco Central vende el oro, bueno, todavía puede devolver todos los depósitos al sector privado. El tema es cuando pase un... Si el Banco Central sigue vendiendo y sigue aumentando el déficit de reservas netas, es decir, pasa a menos 4.000, menos 5.000, bueno, ahora ya ni vendiendo el oro podría devolver los depósitos, o al menos no todo. En consecuencia, ahí es cuando ya se prenden todas las alarmas en el sector privado y obviamente el propio banco, si llega a ese número de menos 4.000 o menos 5.000 millones de reservas netas, el propio Banco Central le está incitando una corrida ahí. Es muy grave, es gravísimo, obviamente, no digo nada nuevo, pero da la sensación de que el gobierno da manotazos de ahogado con estas medidas que yo te comentaba al principio. También, por ejemplo, la FIP que se la pasa vigilando, los consumos con tarjeta de crédito, ¿hasta dónde puedes gastar y si no te la hago más difícil? La semana pasada o la anterior era el famoso gift card que no lo puedes gastar en el exterior, o sea, realmente nimiedades para un Estado, pero mucho para una persona que puede todavía gastar con tarjeta. ¿Están enterados? Sí, están enterados. ¿Están concientizados en el gobierno de esta debacle? Mirá, no solo llega a esa ridiculez de que ahora el sector privado no puede gastar consumos en el exterior como puede hacer una gift card, sino también están anunciando que toda la industria automotriz no va a poder vender autos importados desde acá hasta fin de año. Es decir, el Banco Central se quedó sin dólares porque el tipo de cambio oficial es ridículo, pero es un precio político que es la mitad del precio de verdad. El tipo de cambio oficial es 250 pesos y el tipo de cambio real, el que transa entre el sector privado, está en 500 pesos. Claro, el doble. Entonces, eso hace que, exactamente, vale el doble. Entonces, al precio oficial no hay transacciones porque el que venda el precio oficial pierde desde el vamos el 50%, y si encima como al campo le ponen pretenciones pierde más del 50%, pierde el 70%. Entonces, no hable oferta de dólares al tipo de cambio oficial porque destruyeron el mercado cambiario. Y sincerar esa situación de destrucción del mercado de cambio exige una devaluación del oficial que te pueda hacer disparar muchos precios. Y vos calculás que los precios ya están corriendo a un ritmo del 160% interanual. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué más se está dejando una inflación para el primer trimestre del año que viene del 200% interanual? No. Sí. Sí. No, o sea, es más, lo decís y suena fuerte, pero la verdad es que nosotros lo vivimos todos los días. Esperamos para ver el numerito. Si se está corriendo al 160. Si se está creciendo al 160, no te podés sorprender que te diga, ya vamos, en breve llegamos al 200%. Sí, obvio, obvio. El otro día leí un informe en donde la gente se está endeudando, o sea, se endeuda para pagar comida. Y al lado tenés a Serruti y la vocera presidencial que te dice, la verdad que el centro explota de consumo. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Pero no consigo insumos importados, no puedo traerme cosas importadas. O sea, te estoy hablando que ya, no solo la gift card, una pyme tiene problemas para conseguir problemas de tuerca y clavos. O sea, llegamos al límite de que ninguna pyme puede operar, porque los precios oficiales son ridículos. Son tan ridículos que ni el Banco Central tiene dólares para vender ese precio. Sí, sí. Ahora, por otro lado, en estos días pusieron en marcha, tengo que leerlo porque no me acordaba, la unidad de seguimiento, trazabilidad y promoción de las operaciones de comercio, cuyo titular va a ser el titular de la aduana que es Guillermo Michel. Lo que van a hacer es tratar de flexibilizar la importación de algunos insumos para 10 industrias. Tarde, pero esto, siendo tan tarde, ¿va a servir? Y depende cómo lo hagan, ¿no? No, primer punto no va a servir. Y segundo punto vulnera directamente la Constitución Nacional. Y te digo por qué. Acá la Constitución Nacional dice que todos los argentinos tienen derecho al comercio lícito. Y ahora van a crear una comisión, una cartera, una secretaría donde un burócrata de turno a dedo, seguramente virgen de cuirte, va a decidir si Ricardito puede importar, pero Raúl no. ¿Quiénes son ellos para directamente vulnerar un derecho constitucional? Si todos los argentinos tienen derecho a comerciar. Pero ahora parece que si una empresa, una pyme, imagina que tenga 25 empleados, no puede directamente importar unos clavos y por lo tanto tiene que parar la producción, solo porque no es amigo del burócrata de turno. Y el amigo burócrata de turno, que sí tiene una empresa de 25, 30 empleados y seguramente que lo ha conseguido siendo testaferro de alguno, ¿a ese sí puede importar? No, entonces no, así no se hacen los negocios. Porque así directamente la Constitución Nacional dice que así no se puede hacer un país. Bueno, estás muy detallista. Me hablas de la Constitución, es algo que acá no se le da bolilla. Ya lo sabés. No se le da bolilla a nada. Sí, el tema es que la política económica es tan ridícula que vulnera directamente la Constitución Nacional. Claro, porque uno habla de la Constitución que por ahí vulnera derechos cívicos, hablamos del problema que hay con las provincias, de las reelecciones, etc. Ahora decir que ya una medida económica está vulnerando la Constitución es muy básico, ya es el cuadrado al cubo. Primer punto, nosotros vemos como muchas medidas económicas vulneran la propiedad privada, que la propiedad privada está defendida por la Constitución Nacional. Pero no solo eso, también la Constitución Nacional defiende la actividad comercial, obviamente lícita dentro del marco legal, de todos los ciudadanos. Y ahora un burócrata de turno decide quién puede importar, quién puede acceder al mercado cambiario, quién puede producir. O directamente, lo vimos el otro día, la Secretaría de Comercio Interior denunciando un supermercado porque tenía precios que no sé... Que no pertenecían a precios privados. Exactamente, pero si la propiedad privada existe, en consecuencia el dueño del bien es el que decide a qué precio va a vender. De la misma manera que el dueño del dinero decide a qué precio va a comprar. En consecuencia, eso no es ser malo ni ser bueno, eso es directamente respetar la Constitución Nacional. Es respetar la propiedad privada y cada uno pone el precio que quiera dentro del marco de la ley. ¿Por qué? Porque eso es respetar la propiedad privada. Porque imagínate si yo te digo, mirá, todo este mes vas a trabajar gratis, y mirá, porque soy un burócrata de turno y se me ocurrió que vos tenés que directamente trabajar gratis. Y vos decís, no, a mí la Constitución me da derecho a hacer un comercio lícito y por lo tanto vivir de mi trabajo. Vos no sos quien vos para decirme que tenga que trabajar gratis. Bueno, eso es lo que quiere el Gobierno Nacional, que todo el mundo trabaje gratis. Ramiro, para el próximo gobierno, sea el signo que sea, va a ser muy difícil también salir de esto. Parar esta bola de nieve y después estabilizar y después crecer. Mirá, yo creo que ya es más difícil intentar sostener esto. Intentar sostener esto obviamente no va a llevar a una crisis gigantesca, porque directamente separa todo el sector privado. Obviamente que sin cerrar la realidad es algo que ya lo sabemos. El tipo de cambio vale 500 pesos. ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no sabe que el dólar vale 500 pesos? Todo el mundo sabe que el dólar sale 500 pesos. Ahora que el Banco Central estuvo reventando todas sus reservas, porque un par de amigos del poder pudieron conseguir los dólares a 250, es otro tema. Por eso el Banco Central ahora se quedó con cero reservas y por eso le fue a buscar a China, a India, al FMI, plata a ver si le pueden sostener la mentira de que el dólar vale 250. Pero por ahora estamos sin un dólar, porque son promesas y ponele que se cumple, son inversiones. Eso no es plata fresca ahora para el Central. No, pero aparte, fíjate que sería una locura. Argentina se endeuda en el exterior para sostener una mentira. No es la primera vez que lo hizo y así fueron las crisis de la convertibilidad o la crisis de Macri, que también sostenía un dólar condena externa. Y ahora finalmente tanto criticaban a Macri y ahora el kirchnerismo está haciendo lo mismo, buscando plata en el exterior para mantener un tipo de cambio que no existe. 250 no es el precio del dólar, es 500. Ramiro, como siempre es un placer hablar con vos y te agradezco que nos hayas atendido. Por favor, saludos y cuando quieras repetimos. Mil gracias, un beso enorme. Era el economista Ramiro Castañeda, dándonos un panorama realmente durísimo. Lo que pasa es que cuando uno habla con un experto y entonces te dice no, lo que vos sentís como consumidor es verdad y te lo ponen números, decís pero la pucha, tenía razón nomás. Ya venimos.